Hola a todos, soy Daniel Kaze, y en esta ocasión tenemos un nuevo capítulo de mi serie con el juego Gothic. Y bueno, he decidido hacer caso a sus comentarios, y por lo tanto voy a intentar unirme a la secta. Bueno, primeramente quiero decirles que, a ver, si no mal recuerdo, yo me uní en mi primera partida hace años al campamento viejo. Y si no mal recuerdo, mi amigo Crixo creo que se unió al campamento nuevo. Así que no sé nada sobre cómo unirse al campamento de la secta. Pero he estado haciendo caso, mismo a mi amigo Crixo, y bueno, voy a leer las anotaciones que salen con la letra N. Y aunque ya las he leído, siempre se me olvidaban mientras jugaba. Bueno, uno de los puntos, bueno, he estado haciendo también otras misiones, mismo del campamento, como lo de traer a alguien a que sea parte del campamento. Se acuerdan que vimos a este tipo Marvin, que decía que está muy bien ahí, que quiere traer a su compañero. Tuve que hacer esa misión, fuera de grabación. Y también una de recolectar hierba del pantano, otra de hablar con estos cosechadores de la hierba del pantano, y ayudarles contra una plaga de moscas de sangre, y algunas cosillas por ahí. Y bueno, hasta donde sé, tengo algunos gurús que ya me confían en mí, pero necesito que todos confíen en mí. A ver, primero tenemos a Korkalorn, que es uno de los importantes, uno de los gurús más importantes. Él, creo que debo conseguir un compuesto que se encuentre en otra sección del juego. Creo que iremos al finalizar esta partida. Mientras tanto, Valcalar, debo utilizar un conjuro de dormir en uno de sus oyentes. Entonces, eso está difícil. Debo hablar con Lester, para poder saber cómo impresionar a Val Navi. Es el tipo que está aquí al frente, los dos que están conversando. Uno es Lester y el otro es Val Namib. Val Orum es el que les dije que ayude para lo de la peste de las moscas de sangre. Y bueno, vamos a hablar con Lester. No, 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 no. Los gurús observan. Si piensan que mereces ser un hombre, estás debajo de tener oportunidades en el campo. ¿Cómo puedo encontrar? Puedo mostrarles lo más importante. Me muestra el camino. Muy bien. Para poder hablar con Lester, debemos, para que me dé unas indicaciones, hay que alejarlo de este gurú de aquí. Así que vamos a decirle que nos lleve al laboratorio, que es donde está Col-Calorn. Colorn. Calorn. Debe hacerle mucho calor. Qué gracioso. Y bueno, ah, sí, este es Melvin, el que nos pidió que trajéramos a su amigo. Y a ver, no, está en unos patios de conversación su otro amigo, creo que era Dusty, creo que se llamaba. Y bueno, ay, estoy nuevamente con un poco mal de la garganta. No, 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 no. Excepti que esc roverá con el dormitorico, pero también me dirás que has renunciado a los viejos de gli Covid y que en el futuro, se ll precisionará a usted, entonces, preguntaréos por qué ha hecho esto. Y te dirás que tuviste una visión en la que el dormitorá te he até enamorado. Será interesado entonces. No hay problema. Muy bien El resumen Lester nos va a ayudar Diciendo Vamos a pedir nuestra ración de hierba Listo Va a hacer que El gurú que estaba frente a él Los dos Tanto Lester y yo Vamos a hacer una pequeña Dramatización O engaño En el que fingiremos que yo tuve una especie de visión Del durmiente y que por eso Ya no le rezo a los otros dioses Y eso Llevará la atención de dicho gurú Muy bien Vamos a dormir Voy a dormir en la cama de otro tipo Eso Eso sonó raro Bueno Sigue aquí Lester ¡Hey! ¡No tienes negocio ahí! ¡No tienes negocio ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Listo Vamos a ir de nuevo a la puerta principal Pero no vayas caminando Maldita sea Me voy a volver viejo hasta que Ahora lo malo va a estar convencer acá A este tipo Porque Hay un tipo que nos puede vender mercancía Del durmiente Digo Hechizos del durmiente Pero Está difícil Porque no No sé Qué puedo hacer Para poder hablar con él Así que necesito Para poder convencer A uno de los gurús Necesito convencer Antes a otro Pero a ese No sé cómo convencerlo Eh Pues 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 Rápido Ahí viene Estamos hablando Gritando ¿Qué te hizo hacer eso? Tengo una visión El dormador Habló conmigo ¿Qué dijo? Él dijo Go a la campión en el bosque Y unirte En el hermano Tú eres un hombre muy rato El dormador No te recompone Muchos como eso Listo Ahora Vamos a donde nos llevó Anteriormente Lester Así que Este tipo Este gurú Nos ayudó Ya nos dio Su comunicado Para poder hablar Con Korkalorn Así que De esta forma Podremos iniciarnos En el campamento Nuevo Digo El campamento De la secta Y Fue un engaño Bastante No muy sutil Así Ah el durmiente Me habló En un sueño Me sentía como Como Estos Estos Religiosos Que hacen Estas Estas fiestas Así para Sacarles el chamuco Y Y hablan así Al micrófono Me salvaron Y ahora Puedo Respirar Y antes No respiraba Ya ya Mejor Mejor Me callo Porque si no Me va a coger La estupidez Durifero Muy bien Aquí Es donde Está Korkalorn Es Korkalorn Korkalorn ¿Qué quieres? 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 Me acepten Pero Necesito magia Del durmiente Veamos si tengo Tal vez en el inventario Recogí algo Virote de fuego Puración Telekinesia Esperen un momento Acabo de pasar Una anotación De mi computadora ¿Por qué? ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre me debe pasar algo estúpido? Muy bien No sé si telekinesia Es magia del durmiente Pero Vamos a Ah no En específico Me dijo que debo utilizar El Hechizo de dormir Pero No sé dónde conseguir Hechizos De dormir Muy bien Entonces ¿Cómo Rayos Me uno Al campamento De la secta? Ah no No puedo hablar Con él ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste Servir Esto? ¡Vamos hablar con Cora Colón! ¡Pero que no sepa que tú! ¡No estoy jodido por aquí! ¡Pero que lo hacen! ¡Ah! Aquí está Dosti. El tipo que lo trajimos desde el campamento viejo A ver, Val Tendral, ya podemos hablar Bueno, él ya me dio mi aprobación, que me olvidé de aceptar Ahora me falta conseguir la aprobación de dos Valmas Pero en serio, no sé dónde conseguir magia del durmiente El único que me puede vender es ¿Qué tipo de secreción es? Nos obtenemos de las mandiblas del minero ¿Puedes decirme cómo obtener la secreción de un minero Claro Bueno, nos dijeron que hay unos monstruos llamados reptadores de mina Los cuales tienen un veneno Necesitan las glándulas para hacer unas pociones para un ritual No sé a quién puedo pedirle magia del durmiente Pero bueno Estos tipos, los que hablé hace ratito Me dijeron que están buscando secreción Oh, de nuevo Rayos, mejor apagaré esto Y listo Bueno, están buscando secreción de reptadores Que son unos monstruos Y este veneno Es para hacer una poción Para convocar Voy a hacer una gran convocación al durmiente Pero Es difícil es de conseguir Y falta mucho más Ah, sí Pero Me dieron una habilidad nueva Que es aprender a sacar esas glándulas Ah, ya no tengo nada más que hablar con él Voy a ver si Lester Sí, en serio No sé dónde puedo conseguir magia del durmiente Y voy a estar revoloteando Bastante rato How can I am Balqadar instructs the not If you want his attention You But don't give him the fist to win Send one of his audience to sleep Or something like that Balnamib Is over there at the main gate The other gurus are patient Thanks for the Hey How do I Balqadar sells runes and spell scrolls That's no use to you Maybe another guru can help you Balqadar Ah, es el de acá Bueno, podemos ir al Al ¿Cómo se llama esta cosa? Oh, mierda Me olvidé Bueno, al pantano Este es Balqadar Ahí está No puedo hablar con este desgraciado Y no sé cómo conseguir magia del Del durmiente Tal vez Si la robo Pero no sé dónde vive Balqadar Así que la tengo dura y fea De cualquier forma Ni siquiera sé si Balqadar Tendrá mismo Magia del durmiente En su casa Hoy Hola A ver Bueno, vamos a investigar Cuál será la casa de Balqadar Siento que toda esta tremenda búsqueda Me va a traer Voy a tener que recortar Varias partes de este gameplay Porque estoy Yendo de un lado al otro Y no sé a dónde mismo ir Así que Que eso Y eso me dé Hay un lugar al que podemos ir Pero no estoy seguro Si de verdad Deba ir Si alguien sabe Bueno, si es que no logro encontrar Al finalizar esta partida Magia del durmiente Me puede ayudar En los comentarios A saber dónde puedo encontrar Magia del durmiente Rayos, rayitos, rayos No vamos a hablar Con estos güeyes Listo Ah, esta es una anterior misión En la que teníamos que recolectar hierba del pantano Para Corkalor Ay, cierto Ok, no voy a ir por ahí Hay un lugar al que no he ido Pero no estoy muy seguro Si de verdad Encuentre ahí Magia del durmiente Así que vamos A grabar Ah, se trabó el juego Ah, ya Ok, está Tardando mucho Está grabada En el centro del pantano Hay una especie de choza Mi teoría es que Oh no Ya se comenzó a frisear el juego Mi teoría Es que tal vez Dentro de esa choza Encuentre Magia del durmiente Solo que Los malditos tiburones de ciénaga No me van a dejar vivir No, no te frises Compu A ver Debo ir con cuidado Hola Señor Creo que no quiere hablar Conmigo Oh Un cofre Debo ir conmigo 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 Ok, de ahí salió un seño, un tipo Voy a ver a dónde llegó Tal vez me pueda ayudar a conseguir algo O me dé una influencia Para obtener algo en específico He estado paseando por un tiempo Por estos lugares, pero Nada, no hay No encuentro Nada de magia del durmiente Y no sé cómo impresionar a ese tipo No entiendo No entiendo No entiendo Si es buena idea acercarse a él Muy bien Leamos de nuevo Admisión al campeón Estoy más que perdido Me acaban de dar un Eso es bueno Valorum me acaba de dar Un Por llevar el La hierba del pantano Me acaba de dar un hechizo Para Para hacer dormir Eso es bueno Eso es muy bueno Esperen Oh mierda Solo espero tener la capacidad suficiente De magia para poder Demana para poder utilizar el hechizo Si no estoy en las mismas Muy bien Así que Muy bien Antes de regarla Por AOB razón Voy a grabar Vamos a ver Vamos a ver Aquí está Dormir Es el 4 Dormamos A este ¿Qué? 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 Se me acaban de llevar mi mineral Creo que no te has pagado En el ortax A mí Hijo de la chingada Un día volveré Y te mataré Recuérdalo ¿Qué fue eso? Ya lo hice dormir Seguro que era él A ver Volvámonos a cargar Ayúdame 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 No, 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 no Seguro que es a ti Porque siento que Que posiblemente Me equivoqué ¿No será el otro güey? A ver, a ver A ver Veamos en las anotaciones Esa va al cadar No va al tío ¿Por qué estoy tan pendejo? ¿Por qué todos tenían que llevarse mal? Me confunde Me acaba de llegar un mensaje Muy bien Ahora sí Ahora sí Guardemos La partida Y a este Que se ve más ¿Qué es lo que se ve más? ¿Qué es lo que se ve más? Estoy tratando de meditar Con mis discípulos ¿Quién te enseñó A usar los poderes mágicos De la dormida? No 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 Creo que la dejaré ahí Pero Quisiera comerciar Vemos que tiene ¿Qué fue eso? Compamento del pantano Anillos Hechizos Me llevaré esta runa Las runas son como para tener Hechizos infinitos prácticamente Con esto será suficiente Gracias, vuelvo pronto Listo Esperen, no tuve mi aprobación Si la tuve Bueno, vamos a ver Que dice Korkalorm Ante todo esto Cielos, cielos, cielos Porque ya son cuatro los que aceptan Bravo, Daniel Bravo Sigo vivo Sigo vivo ¿Por qué hacer todo eso de nuevo? Me da pereza Sigo moviéndome Eso quiere decir que sigo vivo Mejor cargo en la partida Cielos Acabo de hacer un cometido Acabo de hacer algo Y luego me mato De la caída Por la caída de una escalera ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, sí Bla, bla, bla Otro día vengo a comerciar contigo Aunque No tengo que Listo Así que Daniel Por favor No te caigas Qué estupidez Tan cerca Pero tan lejos No debería grabar de nuevo Bueno Hola, ¿qué hace Corcalón? ¿Qué quieres? Creo que me he convencido El baúl El baúl Oren Dice que he demostrado De ser un ser Continuando El baúl El baúl Dice Bien Si el baúl te apoya Aquí Pon esto Y Técnicamente Qué estupidez Y listo Al parecer ¿Qué crees? Ah, maldito tipo. Bueno. Así que técnicamente ya soy parte de... Ah. Ok. Técnicamente ya soy parte de la... Del, 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 del. Ah, del, 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 del. Claro, Daniel. Todos entienden el del, del, del. Ah, ¿por qué me olvido? De. El campamento de la secta. ¿Por qué me olvido el nombre? Bueno, voy a recibir mi ración de hierba y... Seguiré con mi misión. Y listo. Bueno. Bueno, entonces ya soy parte del campamento de la secta. Me tardo un rato estar revoloteando por todos lados. Tratando de conseguir una forma y simplemente tenía que ir por la hierba y... Listo. Pero bueno. Creo que dejaré hasta aquí este gameplay. Para después... Tal vez haga varios capítulos seguidos. En serio. Me está dando muchas ganas de seguir y seguir jugando este juego. Así que posiblemente de verdad haga capítulos seguidos. Pero bueno. En... Cuánto... Oh. Lester quiere decirme algo. Yo estoy feliz de que estás aquí. Tengo noticias para ti. Buenas noticias, yo... Nuestro hermano está planeando un gran... ¿Qué estás planeando? ¿De que despejarás? Los gurus están tratando de contactar el sleeper. ¿Qué? Oh, ¿y? They need a magical object. ¿Qué has that got? Talk to Ibarian. He's the most powerful man around here. ¿Dónde lo encuentro? Go to the temple. He rarely leaves it. Probably he feels closer to the sleeper in those cold ruins. May the sleeper... Okay. Oh. Hemos terminado el primer capítulo del juego. Bueno. De aquí podemos hacer dos caminos. Uno es continuar y hablar con Ibarian. El líder de todo este campamento. Para hacer la parte de las... De las minas. Y obtener la esencia... Bueno. El jugo este de los reptadores. O la otra es regresar al campamento nuevo. Y poder entrar. Y saber más sobre la carta que se nos dio al inicio del juego. Posiblemente. Sinceramente. Quiero ir al castillo. Quiero entrar. Quiero revolotear por ahí. Y creo que sería un gameplay pequeño. Si entro al castillo. Y hablaríamos con el líder. De todo este lugar. Y conoceríamos a un mago de fuego. Que será otro gran amigo de nosotros. Ahí mismo. Y también posiblemente podemos comerciar con algo de magia. Y nuevos equipamentos. Así que. Pienso que la siguiente será. Entrar al castillo del campamento nuevo. Y hablaremos con los magos de fuego. Hablaremos con el líder de ahí. Que es Gómez. Luego. Haremos otro gameplay. En el cual. Hablaré con Ibarian. Y. Bueno. Eso. Seguiremos con la continuación del capítulo. Bueno. Espero que les haya gustado. Toda la. Ida de un lado al otro. Que estuve haciendo. Debería hablar de otros temas. Además del juego. Ya he hablado de mucho. Del juego. Y. Tendría. Tendría que ponerme a hablar. De alguna otra cosilla. Bueno. Eh. Aquí se despide. Daniel Casse. Y ahora. Ya somos un sectario. Del. Del poderoso durmiente. Bueno. Espero. Que les haya gustado. Mucho este gameplay. Nos vemos.